A medianoche escuché tu voz, todo fue claro para mí Me dijiste toma tu guitarra y vuelve a cantar Yo tengo planes para ti, aún falta mucho por hacer Cuéntales tu historia, muchas vidas cambiaré En ti he vuelto a nacer, por ti he vuelto a cantar Has roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas En ti he vuelto a brillar, por ti iría hasta el final Has roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas No, oh, 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 no, 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 no En ti he vuelto a nacer, por ti he vuelto a cantar Haz roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas En ti he vuelto a brillar, por ti iría hasta el final Haz roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas En ti he vuelto a nacer, por ti he vuelto a cantar Haz roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas En ti he vuelto a brillar, por ti iría hasta el final Haz roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas No, 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 no No tengo penas Haz roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas Haz roto mis cadenas y hoy ya no tengo penas